Las higueras que están en tu casa Dan la sombra muy bonita Cuántos quisieran sombrarse Para verte de cerquita Pero no se me empareja Yo ya besé tu boquita Los amigos que traen tus hermanos Me han tirado de balazos Quieren acabar conmigo Para que les hagas caso Pero no se me empareja Yo ya te tuve en mis brazos Me contaron que andan platicando Que están contados mis días Se olvidan que tú me quieres No sé cuál es la porfía Pero no se me empareja Diles que ya fuiste mía Como tú eres la flor más bonita Te pusieron amapola Tú sabes que nos envidian Porque nos vemos a solas Pero no se me empareja Manejo bien la pistola 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 Gracias.